Continuamos con Diana Carolina Villegas de las certificaciones en formación de coaching profesional personal y de vida con herramientas potencializadoras del coach y su ponencia, tu negocio fuente de riqueza. Super bienvenida Diana. Hola, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Esto ha sido un gran reto estar aquí contra viento y marea. Un placer para todos enorme estar acá. Bueno, ahora sí. Y ahora sí, ¿correcto? ¿Se ve bien o se quedó viendo? Está ya en modo presentación bien. Perfecto. Listo. Tu negocio fuente de riqueza. Esto aplica para absolutamente todo en tu vida personal, en tu vida comercial, en tu vida familiar también y demás. Yo soy administradora y he puesto todo esto al servicio de todos. Es claro, cuatro palabritas claves. ¿Qué es riqueza? Es la abundancia de esos recursos materiales e inmateriales que todos poseemos y que tenemos al alcance de todos. ¿Y qué es fuente? Es aquello que es origen de otra causa o de donde surge. ¿Cierto? Entonces ya tenemos claro qué es riqueza y qué es fuente. Que todos podemos acceder a ello. Entonces, ¿qué hacer para que mi negocio sea ese fuente de riqueza? Identifica cuál es la marca que más vendes. Si no sabes, yo hoy te voy a ayudar. Usted. Cada uno de nosotros es la marca que más vende. ¿Qué requerimos? Conocimiento de nosotros mismos. Nuestras fortalezas para poderlas potencializar. Y esas debilidades que necesitamos fortalecer. Conocimiento de mi negocio. Por supuesto, necesitamos conocer, si es a nivel personal, mi interior. ¿Qué puedo ofrecer a las demás personas? Si es a nivel comercial, qué vendo, cómo lo ofrezco. Y el contexto en el que yo me estoy moviendo. Entonces, tu labor, tener súper claro, súper claro que tu labor va más allá de una labor comercial. Siempre tenemos que identificar esos pensamientos, esas necesidades y esos sentimientos de los clientes a los cuales estamos llegando. ¿Por qué? Tenemos que tener siempre vocación de servicio. Siempre, por encima de cualquier, no sé, si vamos a adquirir un recurso y demás, vocación de servicio. Entonces, con esto les comparto que con estas, perdón, estas cuatro clavecitas, para que ese negocio mío sea fuente de riqueza. Mi mayor riqueza, en este momento, es amar y servir. Con todo el amor de Ana Carolina Villegas. Ha sido claro, conciso y creo que nos puede aportar a muchos, para muchas cosas como me ha servido a mí. Me ha servido en el área de ventas, me ha servido en el área comercial, me ha servido a mí como persona, me ha servido para, inclusive, las prácticas que hice en algún momento, que estaba con todas las personas a las que pude tener acceso y ayudarles a salir adelante y a asumir esos retos que tenemos, obviamente, en esta función del coaching. Fue esto, amar y servir. Mil gracias.